Música Estamos de regreso en su programa Todo Incluido Hasta sus trabadas, te fijas que se quedaba como maniquí antes de... Pues es que estábamos en suspenso, a ver, el apellido Guerra, que es enorme ¿Qué significa para ti? Pues realmente son dos, cuatro, seis letras, ¿no? Entonces tan enorme no es Pero implica mucho Implica mucho ¿De qué quieres saber? ¿En cuanto a lo laboral o a lo personal? Sí, lo personal a ti, ¿qué te trae? O sea, ¿no te llegó en algún momento que digas, me va a opacar, es que todos me van a juzgar Me van a decir que yo tengo que estudiar Eso yo creo que aparece en mi cabeza en cuanto a lo profesional En cuanto a lo personal, la verdad, estoy muy agradecido de la familia que me tocó Bueno, no me dejarás mentir, tú conoces a mi papá y es una persona muy agradable Es como un niño enorme Tu mamá también Tu mamá también Mi mamá es una luchona que no para de luchar y de sacarnos adelante Es una familia que, bueno, pues es un apellido que me inculcó valores, que me inculcó responsabilidad, amor al prójimo y a mi trabajo Entonces sí es padre, es padre personalmente ser parte de la familia, ¿no? Ahora, lo profesional es un arma de doble filo Es un arma de doble filo Ahí viene lo bueno Puede ser contraproducente No sé, el mejor ejemplo que tengo es mi hermano, que los dos somos de la misma casa Los dos somos actores, él es menor que yo Y a él le ha ido un poco mejor que a mí en cuanto a proyectos con más difusión Con más salario, obviamente Pero no creo que sea una desventaja Más bien depende de cómo lo quieras tomar La gente espera más de ustedes Sí, eso sí, la gente espera más de ti De tu papá, de tu abuelo De mi abuelo también O sea, vienen de una tradición muy fuerte Sí, 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 es una tradición que nos gusta mucho seguir llevando a cabo Y sí, sí es complicado a veces acercarte a algunas personas a buscar trabajo siendo hijo de él y todo Algunos te lo bloquean Porque muchas veces la gente que nos ve o nosotros mismos pensamos Ah, pues es guerra Sí, seguro ya tiene la vida hecha La verdad, yo quiero que sepan que llevo ya 10 años graduado del CEA Y todavía le sigo luchando y sigo creando mi carrera Y ahí va pasito a pasito Pero me gusta que eres tú también luchón Porque nos decías Pues yo no me quedo quieto Me pongo de DJ En la carrera musical Empiezo a escribir Pues es que me gusta Sí, ahorita te estaba comentando Que acabo de empezar a escribir mi primera obra de teatro Nunca había escrito De hecho ni sabía que podía Y cuando la empecé a escribir Me di cuenta que sí tenía fluidez para eso Entonces estoy emocionado con esa parte A ver qué sale Apenas llevo 5 escenas Es una obra larga La quiero hacer como de una hora a hora 20 Una tragedia, mucha sangre Quiero hacer como un tipo de teatro Como tarantinesco Entonces está interesante Falta eso, falta eso Sí, falta eso Falta eso También hay mucho presupuesto por las albas Los estopines para la sangre ¿Y ya pensaste quién te gustaría en cada personaje? ¿Ya tienes alguna idea? No, fíjate que no Sí sé que quiero actores grandes Porque por los personajes deberían ser mayores de 50 años Que también conoces a todos Sí, a todos ¿Todos? Esa es la ventaja Que dicen Bueno, yo ya tengo mi cartera ¿A todos? ¿A todos? ¿A todo el medio artístico de ya de antaño? Todos los veías en tu casa Y los sigues viendo en tu casa Sí, a todos A todos Y hasta los nuevos también O sea, ya Entonces sí, ahora sí que para escoger actores hay Sí hay Oye, ¿y quién es el galán de la casa? ¿Tú o tu hermano? Pues los dos Los dos, ¿no? Sí, yo soy el galán tronitón Él es el galán veintitantos Está bien, ¿no? No nos peleamos la generación Pues es que es la familia Así ha sido la familia Ahí pobre tu mamá Porque por todos lados le llega el suegra, 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 ¿no? Sí, sí, sí Por todos lados le llega el suegra Este Yo no soy tan noviero, ¿eh? La verdad Pero sí, sí No dicen suegra ¿Qué le trataste si nos vamos? No soy, pero de todos modos le gritan suegra Sí Por la calle No, era lo que tenía que batallar Tenía el apellido de tu papá Que hagan su luchita Mi papá fue el galán de la época también De la época Que galán, ¿eh? ¿Qué le estás diciendo? Nos damos rápido un corte Y regresamos rapidísimo Que es su programa Todo incluido desde Los Almendros Almendros